No se ha podido, el domingo no puede. El domingo te desconectas. Pues mira, el que estaba cantando no era yo, esto quiero decírselo, porque como todo el mundo reconoce, yo lo único que no he sido nunca es cantante, pero admiro mucho al que le gusta la música, porque me parece que es un arte que tiene un ángel que no todo el mundo tiene, uno no puede ser cantante ni por estudio ni por nada, puede estudiar, pero para ser cantante tiene que tener algo, que a veces se puede salir, Sabina ni canta ni come futa, pero la gente lo oye, ¿me entiende? Hay que tener algo más allá que eso y yo creo que este es nuestro invitado hoy lo tiene, así que te dejo, te dejo, porque tú eres la experta en el comunicado musical. Mira, Luis, estamos escuchando la canción Química, esta canción es de nuevo sencillo de Pedro y el autor del cantante de Michelangelo y está lanzando su nuevo ángel, se llama El Cenón, y esta canción es la canción promocional de Gallo, ¿sabes qué es la canción? A veces no lo alcanzan, 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 y le pararon un poco, la lo hicieron rapidito y termina siendo la canción más grave, pero bueno, en mi caso de Pedro y el que está aquí con nosotros, esta es mi canción de Conocional, así que vamos a saludarles, y la agradezco a la reunión. Gracias, Ana, gracias a Luis por la invitación, me he decidido estar aquí con ustedes, súper feliz, contento, el álbum, el fenómeno, nueve temas, dos comportamientos por mí, con su canta, autor, suena el solano, y lo aquí del año 98, le digo que es algo totalmente diferente, porque son funcionales, o también, yo soy para mí, por la música de los 80, que pienso que es una de las perfectas, para mí, la época de los 80, yo creo que es para mí, Yo se lo digo, y yo escucho música de los 80, prácticamente casi todos los días,